Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy venimos con uno de esos vídeos que os gustan a vosotros y es un tibiar imposible pero en este caso, con los chorricientos libros que tengo que me han dejado y que tengo aquí prestados en casa ¿Eh? ¿Qué te parece? Hay más libros de los que yo creía ¿Sí? Sí Uy, y eso que no saca los que te han dejado de ti Ya, que te han comentado unos cuantos, ¿eh? Eso lo decía Pero bueno, es un vídeo que se me ocurrió hace unos días y que pensé con todos los libros que tengo pendientes en casa esto da por un vídeo y efectivamente, bastante es que no lo tenga que cortar y pasar por el dos Sí, sí Vamos allá Este vídeo va a estar dividido en tres categorías Aurora, Carol y Natalia Las tres voluntarias que me han dejado a la mitad de su biblioteca para leer, que tengo en casa de algunas tengo más libros, de otras tengo menos pero porque me los he ido leyendo y se los voy devolviendo entonces hay que decirlo porque de hecho, uno de mis objetivos este año que la gente no lo sabe, pero yo lo llevo un poco a rajatabla es intercalar libros que quiero lerme de mi estantería con libros prestados porque de estos libros que voy a enseñaros a continuación hay algunos que fácil pueden llevar aquí un año Sí Sí, no más Entonces, me da un poquito de cargo de conciencia ya porque además son libros que sé perfectamente que me quiero leer Vamos allá ¿Quieres que te enseñe grupo por grupo o los vamos mezclando? Vamos a ir mezclando Ay, Dios Vamos allá El primero que... ¡Bum! El primero que sale por aquí es de Aurora que es la tercera parte de la trilogía de Arantxa Comez de Don de la Diosa que obviamente no me puedo leer este si no me lo leo el segundo Y el segundo te lo podrías leer también Que aún no me lo he leído Arantxa tiene que estar estirándose de los pelos este El tercero puede tener ya fácil aquí en esta casa un año Pero eso lo he dicho A ver, es del 2020 Bueno, pero sí, pero... Ahí tiene que estar... Sí De hecho, fue que ella se lo leyó que se leyó la trilogía del tirón y le dije déjame el tercero porque voy a leerme ya el segundo Nunca ocurrió Por cosas de la vida No Pero Arantxa, si estás viendo este vídeo te quiero y aparte no te preocupes que me lo voy a leer y la voz sensual también si estamos los dos iguales Solo me falta el... ponerlo en la mesita Lo leemos, prometido Lo siguiente que sale por aquí es de Natalia Sadman Cada vez que hablamos me dice Yaiza ¿Te han leído Sadman y yo? Porque no me ha dado tiempo porque sé que tengo que releerme el primer volumen que es el que ella me regaló y me ha dejado tres, cuatro y... dos, tres, cuatro y cinco me parece que es dos, tres y cuatro Si tienes tres y te haces el primero Calla, que no sé si alguno de estos es el primero diría que no No, no, no Este es segundo, tercero y cuarto Bueno, pero tú me has entendido Total, que me ha dejado los tres siguientes y es que por un momento he pensado ¿Me ha dejado alguno más en la estantería? Porque yo cojo solo uno Creo que solo nos ha dejado tres Solo nos ha dejado tres por no dejarnos los dos de una Pero la última vez que hablamos me dijo que directamente a la próxima iba a venir a casa y iba a traerse todos los demás Pero tenemos que leerlo Tenemos que leerlo ya Lo cierto es que nos lo hemos llevado a varios viajes para leérnoslos y no hemos encontrado el momento Sí Pero me los quiero leer Pero me tengo que releer el primero Entonces, bueno, pues igual No es por falta de ganas es por falta de tiempo Pero se leerán Además es que estos se van a leer del tirón O sea, cuando se saben Sí, porque no es que Exactamente Porque si no, al final se nos olvida Así que preparados porque va a haber mucho Sandman en este canal a partir de ya Ahora vamos con mi amiga Carol que me dejó, entre otros La casa de Riverton Y este libro Este libro es el que sufría el percance Quedamos a merendar una tarde Y nos diluvió Pero nos diluvió a mares Pero a mares Y mientras estábamos esperando pues obviamente nos mojamos Y se nos mojó el libro Porque Carol lo llevaba en una mochila Y la mochila se le mojó Y la mochila se le mojó Pero el libro está estupendo Sí, sí, no se nota prácticamente nada No Y a mí me dolió porque era como Dios, ha sacado el libro de su casa para dejármelo a mí Y se ha mojado Dios mío Qué horror Pero no, no Sorprendentemente Está como si lo acabaran de... Bueno, a ver Está un poco rizado por aquí arriba Sí, pero prácticamente nada Pero prácticamente nada Pero bueno Que me apetece mucho leérmelo porque sabe que soy muy fan de Downton Abbey Como me leí el de Los crímenes de Needford también Que son más o menos de la misma época Me dijo Vale, pues tienes que leer textos Y lo tengo pendiente Porque además a Kate Morton Kate Morton Perdón Le tengo ganas Y macho La chica que aparece en la portada Parece Mary de Downton Abbey Sí, sí Por eso me han hecho mucho que leer Yo, vamos, no sé Pero tiene pinta de estar inspirada A ver, es que estos gorros eran muy típicos No, pero el perfil de la chica Parece Mary de Downton Abbey El siguiente que viene por aquí Es de Aurora Que es la música de los prodigios De Costa Alcalá Libro que a ella... Gracias No le gustó mucho No, pero creo que a nosotros Sí que nos va a gustar Porque es un tipo de libro Que a nosotros sí que nos mola mucho Sí Entonces es otro libro Que tengo muchas ganas Que además es autoconclusivo Si es que encima Es autoconclusivo Y está aquí todavía esperando Y lo tengo desde que salió Y ella se lo leyó Que podría haber pasado Pasaría un mes Como muchísimo Y yo creo que no Desde cuando salió el libro Y desde entonces lo tenemos aquí en casa Tiene que ser 2020 Sí, 2020 Pues eso Que lleva ya aquí unos meses Y queda un poco feo No sé Este yo creo que casi que lleva un año No sé exactamente en qué mes salió Pero... Ahí, ahí tiene que estar Tiene que estar ahí, ahí Bueno, a ver Para que no nos vamos a engañar Voy a decir que en todos tengo mucha ganas Porque si no, no estarían aquí Pero es que es verdad A ver, este Este es el que menos lleva con nosotros En las historias Y va a ser el... Cuando yo acabe Que esté viendo Todos que no era Daisy Jones Creo que voy a leer este Little Bird De mucha gente Voy a decir mucha gente Para no decirlo mal Esta historia es autoconclusiva también Y nos la trajo Natalia un día diciendo Lo he leído No he entendido nada Tenéis que leeroslo Para que comentemos A ver si lo que yo he visto Es lo que vais a ver vosotros Y... Es que es cómic Y tiene... Y además Es que quiere que nos lo leamos Porque dice que quiere que hablemos del final Y tal Y tengo muchas ganas De hecho Cuando acabe este libro Que no me queda mucho Sí Me llama mucho la atención Así que yo espero Que para la próxima vez que nos veamos Se lo vamos a poder devolver Porque no lo habremos leído Natalia De verdad He prometido Que no lo habremos leído Ese era el último libro Que tengo de Natalia Y este es el último libro Que tengo de Karol Y es que Karol Tiene una obsesión Con este autor Que es Javier Castillo Es que en travesura Siempre lo dice Bruno Amar Y ya me lo ha pegado Javier Cordura Para los amigos Sí Este libro Bueno Karol tiene Si no todos Casi todos los libros De este autor De hecho nosotros le regalamos El último que sacó Hace un par de meses Eso por ahí Y le ha encantado O sea es una cosa Dice que este autor va a más Que los del día que se perdió la cordura Que se los regalé yo a mi madre Por el día del libro Son un poco más flojetes Pero que conforme va avanzando Va mejorando hasta tal punto Que es un no parar Entonces nos dejó este Y dijo Oye Que lo va a dar a leerlo Que está muy bien Tiene una letra Enorme Pero enorme Que se me caen las cosas Enorme Y pues tengo curiosidad Porque yo no he leído nada de este hombre Karol nos había dejado Muchos más libros Pero ya el resto Los hemos leído Y los hemos devuelto Eso es verdad De hecho el de los crímenes De mi forma era suyo Crímenes de Midford Los del Cuarto Mono Oído ahí varios Sí, sí, sí Nos hemos cortado O sea si esto hubiera sido Hace un par de meses Habría muchísimos más libros Sí Bueno a este le tengo muchísimas ganas O sea La vida invisible de Adi y la Rue Es otro eterno pendiente Junto con Hielo y Plata Que no sale en este vídeo Porque sí que está en casa Porque me lo acabo de leer Pero ya te lo has leído Pero ya me lo he leído Entonces ya no cuenta como tibiar Entonces ese y este Son los que más Sí Estaba mirando a ver Cuál es el que queda Son los que más ganas tengo de leerme De todos los que me ha ido dejando Aurora Y tengo mucha curiosidad Por saber en qué puesto En qué bando me quedo yo Porque sabes que este era Como los de Laura Gallego Sí, o te encanta O lo odias Entonces Tengo especial curiosidad Por saber qué opino de esta historia Yo también Porque yo creo que no te va a gustar Pero que no ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero quieres saber ¿Quieres saber de verdad qué ocurre? Te tengo mucha curiosidad Y me apetece Me apetece mucho Entonces yo creo que este va a ser A Aurora le gustó mucho, ¿no? A Aurora le flipo De hecho es lo único que se ha leído De Victoria Schwab Que cuando ella se leyó esto Yo me acabo de leer La bruja de Nia Que no te gustó No te gustó A ver Me entretuvo Pero no era lo que yo pensaba Porque además es lo primero Que escribe la autora Y tal Es decir Que no te gustó Hombre Es que no me gusta Es que no es lo mismo Ya, pero no Tú estabas leyendo Pero a disgusto No a disgusto no Pero bueno Sí que se me hizo un poco cuesta arriba Bueno, total Que yo me los quiero leer en orden Pero este se va a colar Se va a colar Porque al final me voy a spoilear Y no quiero Porque llevo escribando balas Desde que se publicó el libro Que este sí que lleva un año Fácil Más o menos Más o menos Entonces Esta va a ser De mis próximas lecturas De verano Porque necesito saber Qué pasa con esta historia Ya Y por último Pero no por ello menos importante El último libro Que llegó a mis estanterías De la mano de Aurora Fue El arte de engañar al karma De Elizabeth Benavent Nunca había visto la portada Me gusta No, está muy chula A mí me gustó la portada Fue lo primero que dije Uy Es la primera vez Que me llama la atención Un libro de esta chica Porque la portada es una pasada Sí Este libro sí que lo he empezado Llevo nada ¿Qué llevo? 40 hojas Lo que leí me gustó Pero estoy un poco estancada Porque ahora mismo No A ver Con este libro Las 40 primeras dos hojas Me reí como 4 o 5 veces La carcajada Es decir Qué absurdo Es como si una amiga Se sienta contigo A tomarse una caña Mientras te cuenta La que ha liado Este fin de semana pasado Y ahora mismo No me apetece eso Entonces Lo estaba leyendo Con muchas ganas El día que me senté a leer Porque solo Leí ese rato Pero ahora mismo Estoy en un Que no sé si devolvérselo Y que se lo lea su madre Que está esperando Que yo se lo devuelva Para leérselo tranquilamente O darle una oportunidad Y seguir No lo sé No lo sé Pero la verdad es que Lo poquito que he leído Me ha gustado Y sé que muchos de vosotros Estáis pendientes Y me habéis preguntado De que te lo termines ¿Cómo lo llevo a estar? Y yo pensando No lo llevo Está parado junto con Vinti Este está parado junto con el de Vinti No sé No sé qué haré Si me lo leeré ahora O si dejaré pasar un tiempo Y entonces luego lo rescato Porque la verdad es que Quiero probar a leérmelo Para ver si me gusta O si no Pero por lo menos decir Pues un libro de esta mujer Sí que me he leído Porque ella me encanta Pero no sé No sé Ya veremos Pues buena selección La verdad es que sí De todos estos ¿Cuál crees que va a ser el primero Que te termines leyendo? Adela Rue Bueno, no El cómic de Natalia El de Little Bird ¿Cómo se llame? ¿Sí? Este Yo creo que este va a ser el primero Que me lea Porque me apetece mucho Yo también Esto se lee en una tarde Sí, sí Esto también es un 45 minutos Y es que tengo curiosidad Yo también Y es que sí que nos va a echar la bronca Si no, la próxima vez que nos veamos Y va a decir No es la vergüenza Ya toca leérselo Entonces yo creo que este ¿Dónde estás? Y este Van a ser Sin duda Los primeros que me lea De toda esta lista interminable Seguramente O sea Uno de esos dos Este antes Porque es que este se va a leer en nada O sea, aunque me los lea los dos Al mismo tiempo Este va a durar Sí, esto en 40 minutos ha caído Y bueno Pues a ver A ver qué nos parece Y ya os contaré En el próximo wrap up Porque esto de junio De esto de junio No pasa Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios De todo lo que he sacado aquí ¿Qué creéis que debería leerme primero? Porque como tengo tantas opciones Hay muchas veces que no sé Sí Qué elegir Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!